A mi práctica rutina Y una perra de la vecina por desgracia me atacó El animal me rompió una valiosa chaqueta Yo subía a mi camioneta bastante adolorido La perra me había mordido más abajo de la bragueta Ay, mi madre querida ¡Ale, perro! Ese fue el primer suceso que me ocurrió ese día Luego vino un policía y quiso mandarme preso Me acusaba de travieso, de bruto y de alfabeta Porque yo a mi camioneta había estacionado mal Entonces vino un fiscal y me pegó una boleta Pa' que no se vuelva la vida malpica ¡Ah, no, pues! Cargada el santo volteó por la fecha y por el día Compré en la panadería y los panes estaban quemados El portugués condenado el cambio mal me lo dio Un malandro me atacó vestido de mamarracho Y para el colmo un borracho por poco lo escupió ¡Ah, bueno, pues! Sudando fría la gota la camioneta encendí Salí de retro y le di a un carro a la PTJ La paciencia se me agota cuando supe que un bandido El rancho me había encendido con pabellón y cobija Y para el colmo mi hija con un malandro se ha ido ¡Ah, bueno, pues! Aquí terminan, señores, los sucesos de ese día En vez de dar mi alegría me han causado sin sabores Entre angustias y clamores dije, Dios mío, ¿qué pasa? Y en el centro de la plaza juré no sé cuántas veces Que otro día, martes trece, jamás saldría de mi casa Y en el centro de la plaza juré no sé cuántas veces